La Madre de Itati Cantoral Hace exactamente 10 años partió de este mundo. La familia Cantoral por su parte agradeció las muestras de apoyo en este momento tan difícil para ellos a través de un comunicado, el cual dice Con mucho dolor queremos informarles que el día de hoy, en la mañana, partió de este mundo nuestra querida madre Itati, Suki de Cantoral. La familia Cantoral quiere agradecerles todas las muestras de cariño que hemos recibido en estos momentos tan difíciles. Sabemos que comprenden nuestro dolor y les pedimos tiempo para poder superar esta triste situación. Muchas gracias a todos. Fue su nieta Alejandra Itati Cantoral Ramos quien le confirmó a la revista a quien, que su abuela había partido gracias a un paro cardiorespiratorio. A la revista ella mencionó Te puedo confirmar la noticia de que efectivamente mi abuela acaba de partir por causa de un paro cardiorespiratorio. No tengo ahorita palabras, es una gran pérdida porque ella era una gran mujer. Y lo único que puedo decir es que mi abuelo ya la recibió en el cielo con sus canciones. Ella se fue alrededor de las 7 de la mañana. Otras dependencias del gobierno, como el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, han lamentado la sensible pérdida de la madre de Itati Cantoral. A través de su cuenta ellos mencionaron Enviamos nuestras sentidas condolencias a Itati, Roberto, Carlos y José Cantoral o la sensible pérdida de su madre, Doña Itati, Suki de Cantoral. Nuestro abrazo solidario a la familia. Hasta este momento la actriz Itati Cantoral no se ha pronunciado al respecto, ya que se sabe ella se encontraba grabando la telenovela La Mexicana y el Güero en Acapulco, Guerrero. Su madre, quien también fue actriz y campeona de judo, perdió la vida hoy 28 de agosto. Se dice que el cuerpo de la madre de Itati, Roberto, Carlos y José Cantoral, tendrá un velorio privado, precisamente por el protocolo que se tiene y que ya está establecido en estos casos. En un comunicado también se agregó Posteriormente se celebrará una misa en su memoria, Se informará y se hará llegar un enlace virtual para quien quiera unirse a esta sensible pérdida. José Cantoral, uno de los hijos de Itati, Suki, también confirmó esta noticia y a través de redes sociales él escribió Con mucho dolor queremos informarles que el día de hoy, en la mañana, nuestra querida madre acaba de partir. La familia Cantoral quiere agradecerles todas las muestras de cariño. Fue a través del programa hoy donde también quisieron compartir algunas anécdotas de la esposa del compositor de El Reloj. En esta emisión se pudo destacar que ella siempre acudía a los eventos completamente arreglada y en compañía de sus hijos. Maribel Guardia, quien tuvo la oportunidad de compartir y coincidir con madre e hija en el rodaje de la telenovela llamada Tú y yo, también mencionó Siempre acompañaba a Itati, preciosa, con un pelazo, con una piel hermosa. Ella era muy linda. Galilea Montijo también quiso expresar algunas palabras para su compañera y amiga mencionando Itati, mi reina, te abrazamos a ti y a tus hermanos desde acá. Te queremos mucho. De acuerdo con información que proporcionó el programa Sale el Sol, las grabaciones de La Mexicana y El Güero fueron suspendidas después de haberse enterado de la triste noticia. Itatizuki y Roberto Cantoral vivieron un amor que traspasó la pérdida. El compositor perdió la vida en el 2010 y a pesar de los años Itatizuki mantenía vivo su recuerdo. Ella confesó a la agencia de noticias Notimex en 2016 lo siguiente Soy una mujer de un solo hombre, porque cuando el amor es puro y la pareja buena de corazón no se puede cambiar como unos zapatos, se guarda siempre en el alma. Los padres de Itati Cantoral se enamoraron en tan solo una semana y después contrajeron nupcias a los 9 días en Santiago de Chile. Según había comentado el programa Sale el Sol, Itatizuki vivía ella sola, pero desde hace algunas semanas ella se había mudado con la intérprete de Soraya Montenegro. Todo México y Latinoamérica se une a esta familia por la triste pérdida de Itatizuki. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro para que así conmemoremos su memoria. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un maravilloso fin de semana, cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Bye.